¿Dónde está? Preguntabas ahorita, Terecos, Terecos ya no vive en México, siguió su vida, ya no trabajó en los medios de comunicación, se fue más al norte de nuestro continente y allá ya vive una vida con alguien ya distinto, Erika se casó, Diego también pues ya vimos tiene un hijo, las vidas de las personas siguen. Muchas personas, muchas personas no sabemos, muchas personas no sabemos o no saben con quién, es alguien que nos quiere transmitir algo, es el alma de alguien. Bueno, que más descanse. Oye, es que justo ese morbo de conocer qué sucedió con cada una de estas personas, porque todos eran jóvenes, incluyendo Tere, muy joven con una vida por delante, tú también, tú también, todos que tienen una vida por delante. Y Diego fue tan mediático, regresando a el guapo, el fluido, el que se entendía con las jovencitas al grado de tener un club de fans y casarse con una de las chicas fanática de él, que al final de cuentas él se dio a conocer por este caso. O sea, quién iba a pensar que una mujer se iba a fijar en él sabiendo que lo que hizo hizo todo esto, no? Bueno, hay quien dice, bueno, todos merecemos una oportunidad. Oye, pero nosotros que nos portamos bien, que nos levantamos temprano, que somos trabajadores, que no matamos una mariposita, una palomita. Nadie nos quiere, o sea, como ese pelafustán, ese pelafustán, este hizo lo que hizo y la gente anonadada, las chavas, oye, qué guapo. Y bueno, carteles, carteles. Pero es que él no tiene la culpa en ese sentido. Realmente vivimos, es que no sé si sea cómodo decirlo, pero la gente consume de más en casos así, toma una postura, hacerle un club de fans a una persona que comete un acto tan fuerte. Pues sí, no te lo imaginas, no? No, claro. Pero por otro lado, si te pueden decir que eso está muy mal, pero por otro lado existen los jóvenes y otra gente que ve las cosas con una ligereza. Cuando realmente estamos hablando de una situación terrible y que vivimos hoy en una sociedad muy descompuesta.